Productos de limpieza y de higiene personal. Hablan Claudia Heredia, que es profesora del taller de teatro, y Norma Abroña, que es alumna del taller de esta iniciativa para poderle una mano al Refugio Cura Brochero de Villa Carlos Paz. Bueno, Claudia, Norma, se viene una obra de teatro, en este caso a beneficio del Refugio Nocturno Cura Brochero. Sí, este viernes 24, acá en el Auditorio de la Municipalidad, con la entrada para beneficio del Refugio. El grupo es el taller de teatro independiente, que venimos trabajando desde hace 12 años juntos, y así que, bueno, estamos gustosos de invitarlos a ver esta obra, que son fragmentos de los clásicos, ¿sí? El perro del hortelano, de Mujeres Sabias de Molière, y también, entre mes, el juez de los divorcios de Cervantes. Una mezcla de todos, digamos. Sí, de todos los clásicos, hay un fragmentito de cada uno de ellos, y donde van a ver a todo este grupo de adultos, divertirse, disfrutar, son 11 adultos. Bueno, ahí está vos, Norma, ¿cómo se vienen preparando? ¿Cómo viven esto? Bien, bien, con mucha emoción, mucha alegría, yo muy contenta, porque ya van 12 años que estoy en el taller de Claudia, consecutivamente nunca la abandoné, porque realmente es una excelente profesora y excelente persona, que es lo principal también. Y también muy orgullosa por estar en este cierre, nuevamente también somos todas personas mayores, cada año estamos agradecidos, entonces, de poder continuar y hacer todas estas cosas que nos hacen muy bien. En este caso, bueno, es este viernes 24 del 10, a las 20 horas, aquí en el auditorio, Liniers 50, y es a beneficio del refugio nocturno, que eso también es una gran cosa, porque es una causa muy justa, y que se lo merecen ellos, porque es a pulmón todo lo que hacen, ¿no? Y en específico lo que necesitan es, digamos, productos no perecederos, dentro de los cuales estaría el arroz, azúcar, aceite, vinagre y puré de tomate. Eso sería de productos alimenticios. Productos de limpieza lo que están necesitando es papel higiénico, rollos de cocina, jabón en pan y detergente o lavandina, esas cosas. Y de productos personales, de limpieza personal, digamos, jabón de tocador, shampoo y creo, hay toallitas femeninas, creo que, si no me olvido, esas son las cosas que precisan. Lo que puedan colaborar la gente. Exactamente, con lo que pueda colaborar, así que los invitamos a todos los vecinos a que vengan no solo a disfrutarnos a nosotros, a esta obra, ¿no es cierto?, a estos fragmentos, sino a colaborar también con el refugio. Y muchas gracias también a ustedes por estar siempre presente en la información de la ciudad. Norma, y te vamos a ver en distintos papeles, entonces, ¿no? En este caso yo soy la jueza de los divorcios. Del entremez que hacemos del juez de los divorcios, yo soy la que hago después. Bien. Así que... ¿Un papel que ya venís haciendo? No, no, en realidad siempre son cierres del taller del año, de lo que se hace durante el año. Este papel es la primera vez que lo hago. Bien. ¿Y cómo lo llevas? Yo creo que bien, no sé, tendrá que decirlo el público, y la profe que por lo menos me corrige las cosas que tiene que corregirme, y bueno, uno hace lo mejor que puede. Bueno, cerrando un año entonces a puro disfrute y aprendizaje, Clau. Sí, así, la verdad que es muy lindo verlos disfrutar, aprender, entregarse. Son personas adultas, activas, y con mucha energía y con ganas de dar. Así que, bueno, los esperamos para disfrutar de este teatro, acá en el Auditorio de la Municipalidad, el día viernes 24 a las 20 horas. Así que, y a colaborar con el Refugio, que la verdad que son un voluntariado alucinante y de un empuje admirable. Yo quisiera también, bueno, darle un cariño a todo el resto del grupo y agradecerles, porque siempre somos muy compañeros, tantos con los que están, con los que estuvieron, todos siempre. Y bueno, y como somos personas mayores, también hubo gente que ya, digamos, siguió su camino y se nos adelantó, ¿no? Pero siempre los que estamos somos muy unidos y nos apoyamos mucho. Y sigue en el año que viene entonces, ¿no? Sí, por supuesto, si Dios quiere. ¿Hay un impas ahora? Claro, de verano para descansar y después retomamos en abril nuevamente, ahí a seguir pulsando el teatro. Bueno, vayan, vayan a colaborar con el Refugio. Hay mucha gente que está trabajando. Y en este caso, la próxima nota que le vamos a presentar tiene que ver con, nada más ni nada menos que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que ellos hicieron.